Estos son cinco huyaquileños que hacen sus pedidos navideños al alcalde del puerto principal, Aquile Álvarez. La verdad es que para esta navidad quisiera pedirle algo muy especial a nuestro querido alcalde Aquiles Álvarez. Bueno, yo llevo años trabajando aquí en la avenida Juantán Camarengo y una molestia tan grande que tengo que ver, me enojo mucho, es que todos los días sufrimos eso del tráfico. ¿Por qué? Porque este puente que tenemos aquí en la vía Marte de Roldós todavía no se terminó de construir, llevamos años y años esperando algo esencial que necesitamos, querido alcalde. Y espero que esta navidad o el próximo año usted pueda cumplir con esto y aparte a todos los que vivimos y que viven dentro del sector y que estamos por el sector. No tengo casa ni cama donde vivir ni dormir, estoy mendigando. ¿Entonces qué le pediría al alcalde en este caso? Lo que primero necesito es un lugar donde vivir. Después me sustento porque yo soy discapacitado, con esta vista yo no veo nada. Y soy como este de la columna, eso es que he quebrado hace 30 años atrás. Si hago fuerza se me cae en la pierna porque no está con placa. Es querido yo hablar allá, pero lo primero que me piden es que haga conmigo una solicitud y todas esas cosas para hacer solicitudes, para hablar con el alcalde. ¿Quieres un albergue? Sí, sí. ¿Quieres? Y para hablar con el alcalde me piden que haga solicitud. Como no tengo plata para nada. Entonces yo le pediría al alcalde, al Quiles Álvarez, que dure menos, mucho menos lo del corte de luz. Porque a veces yo llego de la universidad a hacer mis actividades en computadoras y todo eso y a veces no puedo hacerlas por los cortes de luz. Y pues, como ya lo saben, hay horarios para los cortes de luz, pero aquí en mi zona no se respetan esos horarios, sino que se alargan. ¿Cuál es su lugar de homicidio? Urdezingue. Ya, y en este caso me contó antes que el problema se agrava mucho más acá. O sea, ¿cuánto tiempo se le va a la luz diariamente? Por ejemplo, ahora se estableció que iban a durar tres horas. Por lo general dura tres horas y media, a veces hasta cuatro. Mucho más o menos. Yo vivo en el Cristo del Consuelo. A mí me gustaría pedirle al señor Aquiles Álvarez un poquito más de iluminación. Porque yo llegar tarde a la universidad, no sé quién viene, no sé quién va y pues varias veces me han robado. Entonces... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!